A por el camino, pies descalzos, repartiendo al mundo paz y bien. Es su compañera la pobreza, es su libertad no poseer. Desde allá el vestido es su realeza, va a buscar al hombre pecador, porque es su señor quien le da fuerza, y en ellos su llana, por amor, por amor. Y el descalzo sin sallar, un camino a la verdad, el vivir en armonía y en servicio a los demás. Y el descalzo sin sallar, el buscar en la hermandad, un sentido a nuestra vida, y alcanzar la santidad. Y el descalzo sin sallar, un motivo para amar. Va silbando alegre una tonada, dando gracias al hermano sol, que ilumina blancos y morenos, como el providente del creador. Van por el camino, pies descalzos, llenos de esperanza y libertad. Es Francisco quien va viviendo, con sus enseñanzas y su paz. Y el descalzo sin sallar, un camino a la verdad, el vivir en armonía y en servicio a los demás. Y el descalzo sin sallar, el buscar en la hermandad, un sentido a nuestra vida, y alcanzar la santidad. Un motivo para amar. Fuerte es el amor de aquellos hombres, que dejan su casa y un hogar. Por buscar a Cristo entre los pobres, van con pies descalzos y un sallar. Y un sallar. Y el descalzo sin sallar, un camino a la verdad, el vivir en armonía y en servicio a los demás. Y el descalzo sin sallar, el buscar en la hermandad, un sentido a nuestra vida, y alcanzar la santidad. Un motivo para amar. Un motivo para amar. Un motivo para amar. Un motivo para amar. Oh Francisco de Asís, del cielo enviado, fiel soldado, instrumento de Jesús, que acudiste obediente ante el llamado, que te hiciera pendiente de la cruz. Oh Francisco de Asís, fuiste un ejemplo, de obediencia, ante Dios que todo ve. Por mandato, forjaste el santo templo, que del pueblo alimentó de su fe. Oh Francisco de Asís, le traigo este ramillete de mañanitas de parte de Ángel Torres Hernández y su familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sócalate de la mesa! ¡Vien que se almoza! Agárrala de nuevo ¡H Espíritu! ¡Qué tal de... ¡Gracias! ¡Gracias a los menudos! ¡Vamos los casos! Ты estás ingreso de calor ¡Gracias! Gracias a Dios me entropolamos, porque ya andamos a fuerza de chuecas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. 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 Que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Gracias. Nos reunimos hoy en esta fiesta patronal para nuestra comunidad, nos encomendamos a nuestro Santo Patrono San Francisco de Asís, pedimos por cada uno de ustedes, por sus familias, por las danzas de esta comunidad, por todas las personas que hicieron posible esta fiesta. Gracias. También el día de hoy, consagramos a San Francisco de Asís, a estas niñas que van a hacer su primera comunión, que van a recibir por primera vez el cuerpo de Jesús bajo las especies de pan y de vino. Gracias. Y pedimos también por estos niños que el día de hoy vamos a presentar, para que sus papás, sus padrinos sean para ellos un ejemplo de fe y los lleven siempre a acercarse a Dios. Y para celebrar dignamente este día de fiesta, reconozcamos en un momento de silencio nuestros pecados. Gracias. 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 Amén. 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 Que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de seguir gozosamente a Cristo en una vida de pobreza y humildad. Haz que a ejemplo suyo nuestra preocupación esencial en esta tierra sea la de amar y seguir a tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Profeta Barón, reconocemos que el Señor, Dios nuestro, es justo y todos nosotros, los habitantes de Judea y Jerusalén, nuestro Rey y Príncipe, nuestros sacerdotes, profetas y padres, nos sentimos hoy llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. Lo hemos desobedecido y no hemos escuchado su voz ni hemos cumplido los mandamientos de Él que Él nos dio. Desde el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor, nuestro Dios, y nos hemos obstinado en no escuchar su voz. Por eso han caído ahora sobre nosotros las desgracias y la maldición que el Señor anunció por medio de Moisés, su siervo. El día en que sacó de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que emana leche y miel, no hemos escuchado la voz del Señor, nuestro Dios, conforme a las palabras de los profetas que nos ha enviado y todos nosotros, siguiendo las inclinaciones de nuestro perforzo corazón, hemos adorado a dioses extraños y hemos hecho lo que el Señor, nuestro Dios, reprueba. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y arderá como fuego tu ira? Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. No te recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrenos, porque estamos totalmente abatidos. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Sálvanos, Señor, y perdona nuestros pecados. De fiestos. Hagamosle caso al Señor que nos dice, ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, el Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti Señor. En aquel tiempo Jesús dijo, hay de ti ciudad de Corazahí, hay de ti ciudad de Benzaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidor se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidor que para ustedes. Y tú, Cafarnaú, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que nos escucha a ustedes, a mí me escucha, el que nos rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al Padre que me ha enviado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que pasen una bonita tarde. Y yo les quiero que le demos un aplauso a los que va. Yo les quiero un aplauso para los catequistas. ¡Viva San Francisco de Astrid! ¡Viva nuestro patrón! ¡Viva San Francisco de Astrid! ¡Viva! ¡Un aplauso para los catequistas! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva! La bendición de Dios Santo poderoso Padre, Hijo y Escrito Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias. 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 ¡Viva San Francisco de Asís! Viva! 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 ¡Viva San Francisco de Asís! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva San Francisco de Asís! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Gracias.